Ya es oficial, Eurovegas se construirá en Madrid, en estos terrenos de Alcorcón. El municipio madrileño acogerá el mayor complejo de ocio y casinos de Europa, ocupará 750 hectáreas y tendrá un coste calculado de 17.000 millones de euros. De su importancia para la economía española, hablaba así en rueda de prensa el presidente de la Comunidad de Madrid. Un proyecto que, como les digo, va a suponer probablemente el proyecto más importante, la inversión más importante y la ilusión más importante que se va a producir en España y seguramente en casi todo el mundo en los próximos años. Y hemos tenido la suerte de que sea en Madrid. El proyecto se hará en tres fases cuyas líneas de financiación explicaba González. Las Vegas Sands van a invertir el 35% del capital de sus propios recursos y contarán, como es lógico, con la financiación restante para llevar adelante esta primera fase. El proyecto se desarrollará en varias fases, en tres fases, y esperamos poner la primera piedra, tal y como nosotros les dijimos, a finales de este año. Rotundo, el consejero de Las Vegas Sands, ratificaba que su grupo contará con la financiación necesaria para concluir todo el proyecto. La primera fase estará concluida en 2017. La construcción de la totalidad del complejo durará entre 15 y 18 años.